Ahí está junto con Nacho Ambriz haciendo ese proceso de aprendizaje y seguramente lo veremos hacer cosas importantes. Mira con Andrada, típico Gallardo por izquierda, con Héctor Moreno, Guzmán que repite y Estefan Medina, la línea de cuatro, con Ortiz y Romo, Ponchito González por izquierda que está teniendo un muy buen nivel, Berterame un poquito más a la derecha y arriba Funes Mori y Aguirre. Con Volpi, que es una garantía, con Violante, sorpresiva, Huerta, Mosquera que es habitual, lo de García me parece que a Nacho lo termina convenciendo, Ruiz y Baeza, los dos contenciones, Araujo jugando un poco más arriba, en la misma línea con Leo Fernández y Meneses, que ahí pueden ir cambiando, y arriba el Garcelo López. Para este encuentro el silbatazo, la liga BBVA MX, la liga donde todos invertimos nuestras emociones a través de la pantalla. Avanza Monterrey en la construcción, pero el pase no es correcto, hay equivocación, Funes Mori recibe, aguanta el mellizo, pelota filtrada, sale Volpi. En un error Fabi, por poco Funes Mori, y por poco Monterrey abre el marcador. De la transmisión a Violante como lateral izquierdo, y la verdad que tú bien lo decías, había jugado contra América por la derecha y lo repite, y es Araujo el que juega de lateral por la izquierda, donde me parece que ha tenido su mejor participación. Y bueno, se viene la intensidad, por supuesto, se paran a calentar Torres Nilo y Brian Angulo. Perfecto, servicio peligroso, el remate que sale desviado. Llegaron dos hombres, Santi Furcade, para buscar el remate, el esfuerzo de Rogelio, pero la plota va desviada. Y no hay solución por ahora para el equipo visitante, el desdoble de rayados es muy efectivo, el mejor jugador de la cancha en seis minutos es Aguirre. Rodrigo, el uruguayo que ahora va por izquierda, le da una pelotita servida, que luego nos explique Fabi, pero servidita Funes Mori para que meta el primero. Leo Fernández se prepara de zurda, el tiro al arquero. Andrada desvía hacia tiro de esquina, porque se vienen rayados. Esta promete desde ahí, el tiro rasante cerca. El tiro que sale desviado. No lo puede creer Bertrabe, Fabi. Sí, bien, bien, bien lo definía Santi, ¿no? Después vamos a analizar lo que estaba mencionando Santi, pero Toluca tendrá que tener mucho cuidado. Queda con tres hombres solamente. Mira, Ivolpi la termina sacando. Yo pensé que había salido, y Ivolpi le da un manotazo espectacular para Noca. Pues el jugador ese que todos esperábamos cuando era todavía un proyecto, por ponerlo de alguna manera, allá en Atlas. Pero bueno, de que es querido, acá es querido. Por supuesto, y ha respondido excelente. Gran oportunidad para Monterrey. De zurda el tiro, gol. 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 Gol de Rayados. Y hasta arriba en el marcador. Uno por cero. Es que veníamos justamente mencionando, ¿no? Como en tres cuartos de cancha rival, cuando Monterrey puede cambiar la velocidad, pareciera que no hace pie, que está empantanada. Esa zona de la cancha para el equipo visitante. Le llega Poncho, que tiene todo el tiempo del mundo, y con esa calidad que lo caracteriza. Aguanta bien la presión, nuevamente Jesús Gallardo. Mano a mano ante García. Sigue Gallardo. Centro. Caliente, rebate. Arriba. ¡Qué cerca, Rayados! ¡Veterame! Con el testarazo. Cerca del segundo, Fabi. Sí, gran jugada de Aguirre. Primero fue una esmoria, aparecía por ahí. Pero mira, se termina, o se termina, perdón, chocando ahí con Rogelio Funes Mori. Maxi Araujo hace un par de minutos atrás. Sí, señor. Aquí está Gallardo ante García. Le mete el laminazo. ¡Atrás el rebate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Monterrey! Muy buen centro atastra. Y llega Ponchito. Hay que llegar al área, mira. García me parece que va muy flojo y define de muy buena forma ahí Ponchito González. Bueno, Santi, qué bien lo de Gallardo que ha aparecido en varios goles de Monterrey en este torneo, aguantando la presión y le pone este bombón a Alfonso González. El Diablo en la conducción. Fernández, la persecución nuevamente de Romo, que está muy atento. El toque de primera del Gacelo. ¡El tiro! ¡Qué pasa por arriba! Cerca Leo Fernández en una buena jugada. Y aquí hay peligro. Romo abre para Berterame en el área. Berterame de primera. ¡Arriba! ¡Funes Mori tenía el tercero! Se queda ahí tocado del hombro, Fabi. Pero parecía que cantábamos el tercero. Sí, una jugada muy rápido también. De un tiro de lateral, mi querido Charlie, Santi, Sergio. Era el 3 a 0. Lamentablemente, el centro de Berterame me parece que fue muy fuerte con una cancha húmeda. Y Funes Mori se pierde la posibilidad de aumentar su cota goleadora. Y, por supuesto, el tercer gol para el conjunto de Monterrey. Incluso nos asoció mucho con Brian García. Bueno, ahí está entonces el silbatazo. La liga BBVA MX. La liga donde todos, absolutamente todos, invertimos nuestras emociones a través de la pantalla de Fox Sports. Un placer que nos acompañen en este Monterrey 2, Toluca 0. Listo está Leo Fernández. Leo, atrás. El tiro por abajo. Se salva Rayados. Todavía en el contrarremate. Pero la pelota va hacia afuera. Estuvo cerca el Toluca Santi Furcade. Huerta. Te dejo. Porque viene Meneses. Takechi se mete a la cocina. Takechi el arquero. Andrada. Esteban Andrada, Fabi. Otra vez es factor. Ya es factor ya en dos intervenciones en este segundo tiempo. Dos en el primero. Y vamos a ver otro tiro de esquina, mi querido Charlie. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Excelente Andrada. Vamos a ver si aprovecha Leo Fernández. Se viene Leo. Leo, filtra. Araujo, el tiro. La pelota que sale desviada, Fabi. Esta tenía que haber sido de mayor peligro para los Diablos. Sí, en la conducción pierde una pelota el conjunto de Monterrey. Y nuevamente por izquierda, ¿no? Que ha sido el sector, tal vez, más profundo de Toluca. Esta vez sí tiran a portería. Tal vez le podría haber pegado cruzado y estaríamos hablando de otra cosa. Pero muy bien Andrada. Pero sí, ese Toluca era tremendo. Aquí está Monterrey. Oportunidad para el tercero. El tiro. Volpi la suelta. Contra remate. Puste. Aguirre te guía el tercero. El error de Volpi que la suelta y no logra concretarla. Sigue rayados en la insistencia. El salto de Aguirre. Y ahí está el arquero. Ahí está Meneses. Hacia el frente. El Gacero recibe de espaldas. Insiste Meneses. Se extiende el tiro. Gol. Gol. Gol de Toluca. Maxi Araujo. Aparece, me parece que el mejor hombre para mí hasta estos momentos del conjunto de Toluca. Porque siempre intentó, siempre intentó el mano a mano llegar. Y aquí un muy buen centro de Meneses atrás. Le pega a Celso, creo. Y define de muy buena manera. Premio para el Toluca que empezó mejor este segundo tiempo. Y un poco desconcentrado del conjunto de Monterrey. El partido se va a poner muy bueno, mi querido Charlie. Sin duda, Santi Furcade. Parecía que cantábamos el tercero de rayados. Aquí la repetición. Cuando peleaba esa pelota. Y ahí está el silbatazo. Gana Monterrey a Toluca. Gracias.